El grupo de coordinación operativa a nivel estatal que se reunió en Torreón acordó reforzar la vigilancia en algunos municipios de Coahuila y modificar varias estrategias de acuerdo a las variables que registra el mapa delincuencial por cada una de las regiones y de cara al cierre del primer trimestre del 2016. Se reforzará la vigilancia en Acuña y en Monclova. Por lo que respecto a la laguna y sin que sea motivo de alarma, con base en los indicadores, el gobernador Rubén Moreira dijo que se reunirán en un par de semanas con el fin de atender diversos aspectos que por seguridad no se van a revelar. Por lo que dijo, la responsabilidad es un frente que no se puede descuidar.